De un minuto para uno. Si a ustedes les sorprendió, imagínate lo que yo sentí cuando yo supe que yo tenía que hacer esto. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo reaccionó tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Ha sido difícil porque el pequeño lloró mucho. Bueno, todos. ¿Cómo te sientes ahorita? Me siento bendecida porque de todas salgo adelante. No, yo no soy una pobrecita, no soy una víctima. Que he tomado malas decisiones, sí. Y esta fue una mala decisión que yo tomé. Tienes una razón. ¿Qué piensa tu actual pareja? Yo tengo una buena razón siempre por hacer las cosas que voy a hacer. Y yo simplemente no quería que el culpable pareciera la víctima. Soy una mujer hecha y derecha, responsable. Fui muy buena esposa. Él lo sabe, él no puede decir que no. Fui muy buena esposa. Fiel y hasta el último momento. ¿Puede que tu público te pueda llegar a perdonar? Yo espero que sí. Pero todo es posible. No sé. Bueno, Raúl, les acabamos de presentar en exclusiva para El Body y La Flaca la primera entrevista de Jenny Rivera, aclarando los detalles de su muerte fingida. Esto y mucho más sobre la entrevista, este domingo, por el Noticiero Indivisión. Volvemos contigo, Raúl. Muchas gracias. Ya regresamos. Gracias. Gracias.